Bueno, lo primero que se van a preguntar es que está haciendo un economista acá hablando de cambio climático. Yo lo que les prometo es que no voy a hacer ejercicio ilegal de otras disciplinas, o poco menos trataré, pero evidentemente esto tiene una complejidad que tanto Javier como Roque les deben haber presentado. Perdón que llegué tarde, porque uno debe dar clase en Moreno, que no está acá cerquita. ¿Y cuál es la razón que tengan un economista acá? Y es que el cambio climático pasó con el tiempo a ser un tema cada vez menos de climatólogos, meteorólogos, cientistas naturales, ecólogos, y empezó a ser un tema cada vez más tratado por los economistas y los cientistas sociales. ¿Por qué? Y porque toda toma de decisiones implica de alguna manera afectar a alguien. Que saque plata de su bolsillo o lo pague en términos de calidad de vida, salud o lo que fuera, es distinto. Pero desde el punto de vista de la economía y desde el punto de vista de esta cuestión que tiene que ver con lo que Roque nombraba de las necesidades o los deseos ilimitados y los recursos que son finitos. O sea, en economía sabemos que toda la plata va a salir del mismo bolsillo. Entonces que algún tema relacionado con cuáles son los criterios de toma de decisiones van a ser importantes. Y lo que yo les quiero plantear es precisamente cuáles son algunas de las cuestiones que inciden en estos criterios de toma de decisiones. Pero acá llevarme bien con la tecnología, no. Ahí está. Y empecemos por acá. Esta es una cita que le robé a John Martínez Salier, que es un economista ecológico catalán, pero que viene muy bien. Todo necio confunde valor y precio. O sea, Machado era economista, no sé. Pero esto que la gente común y los poetas entienden bastante bien, mis colegas economistas y los tomadores de decisiones, a veces no entienden tan bien. De que una cosa no pase por un mercado y no tenga un precio de mercado, no quiere decir que no sea valiosa. Todos nosotros tomamos decisiones todos los días, precisamente desde negarnos a ponerle precio a las cosas que para nosotros son más importantes. O sea, el amor por sus hijos, por sus seres queridos, o los valores simbólicos, religiosos, o lo que fuera. Si ustedes le preguntan, digamos, cuánto vale, no sé, el Corán a un musulmán, lo va a sacar corriendo. O sea, muchas de las decisiones vamos a necesitar sí o sí tener algún tipo de indicador. Estamos acostumbrados a que ese indicador casi siempre sea un precio. Bueno, en algunos casos ese precio no va a ser tan fácil tenerlo. Algunas cosas que, a ver, seguramente con Javier deben haber visto, pero que por las dudas es bueno recordar. Por un lado, estamos hablando fundamentalmente de cuestiones, a ver, o las responsabilidades antrópicas del cambio climático. Javier les habló de los años solares, las manchas solares. O sea, todo cambio en la radiación que entra en la Tierra y que es reflejada por el suelo y es absorbida por estos gases de efecto invernadero, me mueve el amperímetro de cómo funciona todo el sistema. Ahora, ¿cuál es la única variable que yo puedo controlar, digamos, desde el punto de vista antrópico? Y ese balance entre emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero que, a ver, naturalmente estuvo en equilibrio durante, digamos, toda la vida de la Tierra hasta que apareció alguna especie, en este caso de ser humano, que pudo por sí solo cambiar de manera significativa estos equilibrios. ¿Cuándo fue? Roque lo dijo muy bien, el hito es la revolución industrial. ¿Por qué? Quema masiva de combustibles fósiles, digamos, es de alguna manera el punto inicial en el cual todos sitúan que esto empezó. Otro tema que desde el punto de vista de la toma de decisiones y desde el punto de vista de la economía también es importante es que este es un proceso acumulativo. ¿Y por qué es importante que sea un proceso acumulativo? Porque la concentración, o sea, lo que estamos sufriendo hoy de cambios en el clima tiene que ver con decisiones que se tomaron hace mucho. Pero ojo, las decisiones que yo tome hoy también van a tener un delay en términos de resultar efectivas. Entonces, eso también es necesario ser tenido en cuenta porque la decisión de algo que va a ser efectivo mañana la voy a tener que tomar hoy. Y ahí es donde aparece, bueno, lo otro que les puse de efecto invernadero, concentración de gases de efecto invernadero, calentamiento global, es que se habla de todo eso como si fuera lo mismo y no es necesariamente lo mismo. O sea, el efecto invernadero es esta capacidad natural que tienen estas sustancias, que fundamentalmente son gases, de mantener una temperatura promedio en la Tierra que es distinta de la que no tocaría si no hubiera atmósfera por el lugar donde estamos ubicados respecto del Sol. Esa temperatura sería 15 grados bajo cero, obviamente no habría vida tal cual la conocemos. O sea, el efecto invernadero posibilita la vida de la Tierra, pero así como la posibilita la exacerbación de ese efecto invernadero, pero evidentemente, y acá es donde no tengo que ponerme a hacer ejercicio ilegal de las ciencias naturales, seguramente una de las cosas que nos preocupa es que esa rapidez con la que se producen estos cambios no sea más rápida que la capacidad de las especies a adaptarse. Las concentraciones de gases de efecto invernadero decíamos que tienen que ver con las emisiones, pero tienen que ver con las emisiones, ojo, no todos los gases tienen el mismo tiempo de permanencia en la atmósfera, y no todos los gases tienen el mismo poder de absorber radiación. Entonces lo que vamos a tener es que, como tenemos pera, manzana, mandarina, vamos a tener que buscar, y los científicos lo que plantearon fue una especie de poder de calentamiento global, que es una cosa que termina transformando todo el poder calorífico de todos los gases y todo su tiempo de permanencia en la atmósfera a un patrón común que es el dióxido de carbono equivalente. Entonces vamos a tener gases que tienen 24.000 o 25.000 veces más poder de calentamiento que el dióxido de carbono y otros que tienen un tiempo de vida que es muy largo, pero no necesariamente tienen esa posibilidad tan corto plazo. Pero, vamos a tomar, en general ustedes van a ver que estos poderes de calentamiento global, para comparar todos los gases, son a 100 años. Podrían ser a 20 y ahí cambiaría, porque aquellos gases que tienen menor tiempo de vida en la atmósfera, como el metano, por ejemplo, ya que hablábamos de la vaca, en un primer momento tienen mucho poder de calentamiento, porque si yo tomo 100 años seguramente ese poder baja. Todo esto para tener justificación para hablar de la incertidumbre. Porque acá voy a presentar tres conceptos que son clave en esto de, por lo menos desde el punto de vista de un economista, del cambio climático. Por un lado, la incertidumbre. Y vamos a ver por qué, porque yo tengo que tomar decisiones hoy, a pesar de que no sepa, no sólo qué va a pasar efectivamente mañana, sino a quién voy a afectar mañana. Ahora, el tema de la heterogeneidad, porque hay una visión, por ahí un poco más ahí, del cambio climático, que nos plantea, todos nos vamos a ver afectados por el cambio climático, y es cierto, pero ojo que a corto plazo va a haber algunos que van a estar mucho más afectados que otros, y esta heterogeneidad también tiene que ver con el hecho de que algunos, no diría que son escépticos, sino que se aferran de ese escepticismo para no tomar decisiones. Y el tema de la vulnerabilidad. De la vulnerabilidad en el sentido de que la vulnerabilidad es multifuncional, y esa vulnerabilidad, en general, uno tiende a, digamos, a concentrarla en aquellos más pobres. Y sí, en realidad, vamos a ver que los más pobres en general son más vulnerables, pero no es el único factor que explica la vulnerabilidad. Perdón que hable rápido, pero quiero también 15 minutos. El tema de las incertidumbres. Y bueno, algunas de las incertidumbres que nos aparecen ahí, algunas, esto lo pueden ver en trabajos de Funtowicz y Ravitz, de aplicación, de toma de decisiones ante contextos de incertidumbre, y todo lo que ellos plantean como ciencia por normal. ¿Por qué? Porque vamos a ver que después, por más que yo traiga a todos los científicos del mundo, y le diga al tomador de decisiones, mira, esto es así, yo no tengo ninguna certeza de que efectivamente sea así. O sea, la última decisión siempre va a ser política. ¿Por qué? Porque a partir de estas incertidumbres y de las heterogeneidades, seguramente sean mucho menos los casos donde haya sinergias, y mucho más los casos donde haya conflictos de intereses. Y entonces, al tomar una decisión, yo voy a tener que saber que voy a pisar en un callo, que tengo que estar decidido a qué callo pisar. Estas incertidumbres, que son técnicas a partir de los aparatos de medición, de la inexactitud de los datos que puedo llegar a tener, y que tienen que ver con lo cuantitativo, que son metodológicas, que tienen que ver con los modelos utilizados, si ustedes ven los primeros trabajos del IPCC, los rangos eran terribles, si ven los trabajos que van apareciendo posteriormente, ven que se van reduciendo esos grados de incertidumbre, en algunos casos, ¿por qué? Y porque los modelos que aplico son más explicativos de la realidad. Porque mejoró la ciencia, sí, pero también porque mejoró la capacidad de procesarlo alto. O sea, el hecho de que yo ahora tenga computadora, que me permite en una semana correr modelo, que antes necesitaba dos meses para correrlo, también me permite utilizar un modelo que es mucho más sofisticado para tratar de explicar el fenómeno. Ahora tengo otras dos incertidumbres que son complicadas. Una es la ignorancia de nuestra propia ignorancia, y son epistemológicas. Lo que planteaba Roque con el PGR, bueno, lo podemos plantear con el intercambio entre el fondo marino, el intercambio de dióxido de carbono entre el fondo marino y las corrientes más profundas. O sea, sabemos efectivamente cómo se generan estos fenómenos, porque la ciencia siempre piensa que están mejorando las cosas. Y cambiamos el aceite de los transformadores eléctricos por PCB, y 50 años después, una de Bogota que traía cáncer. Y lo cambiamos por el exafruro de azufre. Bárbaro, no trae cáncer, sí, pero es un gas de efecto invernadero 25.000 veces más poderoso que el dióxido de carbono. O sea, estamos sacando el agujero del... Estamos sacando, digamos, el agua del bote haciendo un agujero en el fondo. Y esa... A ver, esa ignorancia, nuestra propia ignorancia, se suma a otra cosa. Los comportamientos, muchas de las medidas que tomamos hoy dependen de efectivamente los comportamientos que tengan los distintos grupos sociales, ya sea, digamos, los que toman decisiones eso es lo que, digamos, tiene que cumplir la decisión. Muchos de los primeros... De los estudios anteriores del IPCC, de los del 2007, por ejemplo, ahora tienen unos escenarios que tienen que ver con trayectorias de concentraciones de emisiones representativas, que son 4.5, 8.5, 6.5, que implican distintos grados de forzamiento de las actividades antrópicas en el clima. Antes teníamos otros escenarios que tenían una familia de escenarios, A2, A1, B2, B1, que tenían que ver con o alta tasa de crecimiento económico y alta tasa de crecimiento de población, o con que el mundo fuera más... Más, en los países tuvieran medidas más autárquicas, o sea, sin pensar tanto en los demás y defendiendo sus propios intereses, o hubiera una globalización más colaborativa y todos tomáramos, digamos, medidas. Ahora, esos escenarios que me determinaban un impacto sobre el clima dependían de las concentraciones de gases de efecto hipernadero. Las concentraciones Z dependían, a su vez, de las emisiones. Ahora, las emisiones dependían del escenario socioeconómico que yo pusiera para ver cuánto iba a emitir en energía, cuánto iba a emitir en el sector agropecuario, cuánto iba a emitir en otro sector. O sea, dependía de supuestos que tenían que ver, por ejemplo, con cuánto va a crecer China y que el mundo respondiera de cierta manera cómo iba a crecer China. O sea, eso también es una, digamos, incertidumbre. Yo esto no lo quiero asustar. Pero, a ver, esa incertidumbre desde el punto de vista económico ¿a qué nos lleva? A que tengamos que aplicar el principio de precaución. O sea, si yo conozco una causa actual que me puede llevar a un resultado catastrófico, la economía, ¿qué me dice? ¿Aplica una tasa de descuento? Y si esto tiene efecto dentro de 100 años. Yo aplico cualquier tasa de descuento y es cero. Entonces, desde el punto de vista económico, lo que me dice es, macho, no gasté 20 en esto. Entonces, total... Bueno, el principio de precaución me dice algo totalmente distinto. O sea, que ya empiezo a tener problemas entre la lógica económica tradicional y lo que yo sé que tengo que hacer ante un problema que me plantea esta incertidumbre. Bueno, esto... Algunas cosas las dijo Javier, otras cosas las dijo Roque, lo voy a pasar muy rápido. Son problemas complejos porque tengo desde años solares hasta ciclo de Milankovic de 100.000 años que tienen que ver con cómo va la galaxia rotando alrededor del sistema solar y de la vía láctea. Tengo problemas que son de gran escala. Bueno, en términos de que no tienen precedentes con la globalidad que tienen estos problemas y que por otro lado tienen un horizonte temporal que me plantean también un problema de de lo económico. O sea, si ustedes ven los modelos climáticos y ven cuándo empiezan los cambios significativos aparecen a partir del 2040 a 2050. O sea, donde se empiezan a abrir entre los escenarios más duros y los menos, digamos, complicados. Ahora, yo qué sé cuál va a ser la tecnología disponible en el 2060. Si salvo Mel Brooks y el superagente de Chetisena que había previsto en la década del 60 el teléfono celular. Y si los autos... Ustedes ven metrópoles y todas las películas de la década del 20 y los autos van a estar volando. Y tenemos los autos más o menos iguales que a principios del siglo XX. O sea, cuando yo tengo que tomar una decisión hoy acerca de cuáles van a ser las tecnologías digamos disponibles tengo un horizonte temporal que es distinto del horizonte temporal que me plantea los principales. Y ahí vamos a tener en la toma de decisiones una cosa que por lo menos en el tema de adaptación es de sentido común. Y es si yo tengo gente que ni siquiera se adapta al clima actual menos se va a adaptar al clima cuando cambie o a la variabilidad cuando se profundice. Entonces lo más lógico es ir adaptando a la gente al clima actual que esa adaptación vea que no es contradictoria con los procesos de variabilidad climática digamos como el niño por ejemplo. ¿Qué pasa cuando tengo un niño violento cada 10 años? Y que eso tampoco sea contradictorio con lo que yo veo que puede llegar a pasar a largo plazo a partir de los de los modelos porque después ahí voy a tener otro tema y es que la toma de decisiones en mitigación es mucho más comparable porque hay una metodología 5 minutos me queda un montón de transparencia bueno hay una metodología en mitigación que es muy que está muy sistematizada que es bueno tomemos como punto de partida un criterio de costo efectividad o sea yo no puedo valorizar cuál es el beneficio de evitar una muerte o evitar que se me inunden no sé 10.000 hectáreas pero puedo decir que reducir emisiones o evitar emitir digamos la reducción o evitar emitir una tonelada de dióxido de carbono puedo aplicar distintas tecnologías y entonces las distintas tecnologías digo si yo lo que busco es reducir o evitar una tonelada veo cuál es la tecnología que me garantiza o el mayor volumen al menor costo o costos relativamente razonables a esos volúmenes y digo bueno aplico un criterio de que lo que voy a priorizar son aquellas que me reducen o me evitan una tonelada con el menor costo en realidad esto también tiene un problema y es que en general yo estoy cargando solamente los costos directos o sea estoy cargando el valor de los fierros y en algunos casos son tecnologías que tienen que ver con procedimientos con cambios de organización que es mucho más difícil de valorizar y que por ahí son mucho más efectivas entonces van a ver si ven cualquier trabajo sobre políticas de mitigación van a ver que tienen costo negativo y ustedes dicen ¿cómo es costo negativo? porque en general los costos directos se les restan los beneficios directos e indirectos o sea un caso como el de la eficiencia energética yo tengo que comprar bombitas de bajo consumo pero claro las bombitas de bajo consumo tienen un costo pero si yo tomo un año por ahí lo que me ahorré de gastar la factura de electricidad es mayor que lo que me salió la bombita bueno ahí yo tendría un costo negativo ¿por qué? porque me están restando los beneficios directos e indirectos por ejemplo con el transporte digamos en un momento hubo un fuerte cambio en el transporte de autos que dejaron de usar gasolina para transformarse a gas bueno eso desde el punto de vista de los gases de efecto invernadero globales si uno toma todo el ciclo de vida del producto que saco el gas o saco el petróleo más o menos parecido pero desde el punto de vista local la combustión de gas natural es mucho más limpia que la combustión de entonces había como un co-beneficio local en términos de contaminación eso también implica un menor rupto ahora el problema es con la adaptación que hago ¿cómo comparo una hectárea que no se me inunda con haber evitado que se enfermen de dengue o de malaria por solo hablar de dos enfermedades que dependen mucho del clima porque son transmitidas por vectores bueno ahí ya ojo con reducir todo un solo precio porque si ustedes van a aplicar un fenómeno de eficiencia global como el que se da en los costos de mitigación ¿qué van a hacer? y bueno van a aplicar un cálculo que es el que aplican los actuarios para ver cuánto vale digamos lo seguro de vida es la vida de cada uno de nosotros y seguramente la vida de un gringo vale para que la mía yo no lo voy a estar de acuerdo entonces seguramente con adaptación tengamos que utilizar un método multicliterial que no necesariamente nos va a llevar a un solo precio como por ahí si los costos de mitigación un paso esto rápido rápido bueno esto del principio de precaución ya lo dije menos mal que lo voy a ir rápido el tema de la heterogeneidad por un lado nos afecta a todos por igual nos va a afectar a todos seguramente porque estos son fenómenos de tal magnitud que nadie va a zafar pero esa es una de las cuestiones geográficamente no necesariamente en todos los lugares a corto plazo este fenómeno digamos pega de la misma manera o sea ahora estamos todos preocupados por la inundación en el 2007 estábamos todos preocupados por la sequía en la cuenca del plata todos los modelos climáticos me dicen que va a llover más o que por lo menos no va a llover menos y que la temperatura solo a fin de siglo cuando los aumentos de temperatura esperado sean muy altos me puede llegar a afectar en los caudales en Cuyo y en Comahue los caudales de los ríos son 30% menores que en la década del 40 del 50 entonces dentro del mismo país ya tengo que no puedo con una sola medida es heterogeneidad también es social porque va a haber grupos económicos no hay riesgo no grupos sociales ligados a actividades económicas diferentes entonces es lo mismo como le afecta al viñatero de Mendoza de como le afecta al que cría ovejas el ingeniero Jacobacci y seguramente eso también me va a presentar una complejidad distinta en términos de la decisión que tengo que tomar y eso va a implicar en última instancia siempre una decisión política o sea a quien le piso el callo y a quien no bueno la responsabilidad histórica no me voy a meter mucho en eso pero desde el punto de vista económico a ver esto es muy fácil incluso usando la teoría económica mayor liberal esto es muy fácil de resolver o sea esto es una externalidad acumulada en el tiempo por el uso abusivo de un recurso de propiedad común donde los que lo usaron no compensaron a los otros a ver la teoría económica más tradicional que ustedes quieran me dice digamos el método de Pigou que era utilizar impuestos al contenido de carbono según como se hayan pasado ustedes lo que les correspondía emitir tengo otro que tiene que ver con COUS digamos y lo que ustedes deben haber visto que se plantea en parte como solución en algunos lados como por ejemplo en el Emission Trading Skin de bueno hagamos un permiso de emisiones transables y calculemos la responsabilidad histórica y veamos quien a ver el problema es político porque económico no a ver desde la ciencia económica esto tendría ahora el tema es que cuando los brasileños hicieron la propuesta esa que creo que Roque mencionó bueno calculemos la responsabilidad histórica a partir de la revolución industrial porque sabemos que Inglaterra entró antes a la quema masiva de combustible fósil que Urundi digamos y que después entraron Europa Oriental Estados Unidos países de... y que China tiene una responsabilidad que hoy en día es muy alta pero que si uno lo hace históricamente China entró a la que digamos a grandes volúmenes de producción hace 50 años entonces hagamos digamos lo que proponían los brasileños que es una de las cosas que Roque decía que se está discutiendo todavía en la negociación porque nadie lleva la bola es calculemos la responsabilidad histórica dividamos la per cápita y bueno si ustedes se pasaron pongan 10 dólares por tonelada por cada tonelada que se pasaron y con eso hacemos un fondo para financiar obras de mitigación en otro lugar y los gringos le dijeron a mi me va a venir a cobrar entonces esta responsabilidad desde el punto de vista económico también digamos tiene algún efecto distributivo o sea ¿quiénes van a pagar? ¿lo que disfrutaron la fiesta? ¿o los descendientes de lo que no la disfrutaron? en sí bueno los temas de equidad y eficiencia los dejaremos para la pregunta y con esto por ahí vamos a tener que terminar porque ya me pasé un montón vulnerabilidad la vulnerabilidad es función de múltiples factores o sea obviamente la magnitud del impacto donde el impacto sea más fuerte puede llegar a ser más vulnerable pero a ver el Catrina pasó por Estados Unidos pasó por otros lugares de Centroamérica Costa Rica bueno pero en Estados Unidos le dijeron arréguense y en otros lugares había digamos redes de contención que eran distintas o sea no depende solamente de la plata depende de muchas cosas el hecho de ser o no vulnerable a un fenómeno depende de la exposición o sea si hay una zona que es vulnerable y yo meto toda la infraestructura ahí y macho si esa zona es inundable vos metes todas las actividades económicas que tenés toda la infraestructura que tenés que querés después no tenés problema el tema del riesgo o sea que zonas son las que están más amenazadas por el tema del cambio climático y el tema fundamental la capacidad de respuesta a ver no es lo mismo que a mí me agarre por llamar a ver un caso que no tiene que ver con el cambio climático pero que tiene que ver con la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta ustedes van a Quito van a San Salvador o van a no sé otra zona cívica a Santiago y ustedes tienen todos los planes de contingencia bueno yo voy a Santa que hubo dos terremotos que fueron destructivos en el pasado y no hay nada no hay ningún plan de contingencia es lo mismo la respuesta si llega a haber un terremoto en un lugar que era otro no seguramente no entonces por eso digamos seguramente los pobres sean los más vulnerables por algo que me parece que viene no sé no viene en esta pero bueno la dejamos viene en la que viene ah no está en esta en general los pobres no solo son los más vulnerables al cambio climático tienen una múltiple exposición son los más vulnerables a todos o sea cambia el precio de los energéticos y son los más vulnerables hay una epidemia y son los más vulnerables hay un cambio en el precio de los alimentos y son los más vulnerables o sea el tema de la capacidad de respuesta es ver como las medidas de adaptación las puedo incorporar en planes integrales de desarrollo porque si esta gente tiene digamos mejores niveles de salud tiene mejores niveles de acceso a distintos bienes tiene mejores niveles de acceso a información seguramente sean menos vulnerables y perdón si me pasé el tiempo y bueno lo dejamos para la pregunta lo que sí muchas gracias muchas gracias Gracias.